Bueno chavales, nuevo vídeo, nuevo postpartido, en este caso enfrenta el Real Sporting de Gijón contra el Racing de Santander Empate a uno, empate a unos, empate que salve a poco, otra vez se nos escapan dos puntos en casa, ya sea en casa o fuera se nos escapan dos puntos Y una puta pena, una mierda otra vez El equipo jugó muy bien los 55-60 primeros minutos, pero la última media hora nos bailaron Y es que entre el Karim Yoda, o sea el Karim Yoda y poco más hizo alguien del Racing, o sea, destrozaron las bandas y bien lo que hay, o sea, no hay más El equipo jugó, lo dicho, de puta madre, el equipo visto lo que se vio en las palmas, yo no me esperaba esta reacción del equipo La alineación que sacó José Alberto Y eso y menos La reacción del equipo tras Humillarse a ellos mismos Ahí en En Gran Canaria, tío O sea, porque se humillaron a ellos mismos, o sea, no hicieron una puta mierda Ahora está aquí el perro ladrando, tío, que se podría callar un poco, eh Pero, bueno, parece que ya se ha callado Eh... ¡Cállate! Paró Eh... Seguimos Pero si de puto retrasado, tío Así que eso, no pude ir al molino Puto retrasado Por motivos personales Bueno, básicamente por motivos míos Eh... Pero... Bueno Eh... Dentro poco ya iré No queda mucho Y... Y pues mira lo que me trajeron aquí La gente Que fue aquí Desde Santander al Molinor, eh Una pulsera Una pulsolina y bastante guapa Me gustó mucho el amor que disteis en el anterior vídeo Pero vamos a meternos en el postpartido Que aquí no estamos de aquí Para dar gracias al... Alante Que no te enrolles, tonto Que eres tonto Que es que eres muy tonto Del Sporting Racing Eh... Se han suscrito más gente Así que muchas gracias Eso es lo que quiero Que es una gente Lo otro más, más o menos Pues... Si importa Me gusta Que haya muchas visualizaciones y likes Pero... Prefiero que se suscriba la gente Eh... Así que eso, nada El equipo muy bien Bailó El Sporting Bailó al Racing Los primeros 55 minutos Los últimos 35 minutos El Racing A ver No bailó Porque Pablo Pérez Perdón Pablo Pérez Tuvo ahí Una de cabeza Que... O sea, no es imperdonable Era muy difícil meterla Pero fue a... Vamos Iba golazo Y el Lucas Sacó ahí una mano abajo Bastante bien Hablando de porteros Marinho También salvo ahí Un par de goles Un par Tres de goles Ahí salvo bien Y... Laterales Para mí Espantosos Espantoso Molinero Y espantoso A ver, bueno Charly Cordero Salvó muchos últimos pases Anuja Que posiblemente lo hubiese fallado Porque Nua Es malísimo Es malísimo Es muy malo Es... Pa' mí Lo que vi Lo que llevo viendo Del Racing esta temporada El Nua Llevará dos goles Pero es Muy malo Muy malo Nua es muy malo Es muy malo Así que probablemente La echarse fuera Pero Charly Cordero Ahí muy bien Cortando los últimos pases Con todos mis respetos A Nua A los racingistas Y a toda la gente Pero Nua es Malo Es que... Ya lo que hay Que... Bueno, hablando delante de los centros Yuka... Tampoco puedo decir mucho de él Porque... Yema malo que el Nua Yema malo que el Nua Chaval Perdón, ya sigo... Lo último de la tos Nah Tuva y una de cabeza solo Pero solo Y la manda fuera Es que esta solo Tiene la portería aquí En vez de hacer así Coge y hace así Y la manda fuera Es que de eso la meto hasta yo Que mido metro y medio Hermano Que es que no hace falta ser Cristiano Ronaldo Para meter eso Que te estoy pidiendo Que me ponga yo ahí Y meto gol, tío Es que... Impresionante Tuvo seis tiros Yuka No metió ni uno Tiro dos Bastante bien Que se las paró Luka Pero es que... Ya te digo Esa de cabeza Eso sí que es imperdonable Centrales Borja y... Borja y Babin Borja López y Babin Como siempre Puta madre Cristian Salvador Lo vi un poco apagado Pero no lo vi mal Nacho Méndez Mira Nacho Méndez Hizo lo que quiso En el centro del campo Y ya hablamos Del centro del campo Y Manu García En pipí del partido En pipí de la jornada Y en pipí del Puto año, tío O sea Manu García Se les bailó Les hizo Caños Se fue de Cinco a la vez Es el nuevo Messi Ese hombre A ver No Pero yo Sentido metafórico ¿Vale? Es que se les bailó Es que coge Coge el balón Y ya tienes tú Esa cosa ahí en el organismo Aquí en el Cora Que dices Algo va a hacer Algo va a hacer Porque es que Mira que carita de ángel Tienes que algo va a hacer Venga Tío Venga Baila por ahí Es que es un Puto brujo, tío Es un puto mago Hace lo que quiere con el balón Tú tienes El balón tiene Cuando el balón Llega a ese pavo Tú sabes Tú piensas Que algo va a pasar Y si no es un gol Es una asistencia Y si no es Caños, caños Y humillación al rival, tío O sea, por favor Manu Para Porque Porque no Porque no es No Les meas Y no es motivo De mearles Porque A ver Si te hacen una patadita Ahí de vez en cuando Sí Que por cierto Muchas se llevó Yo creo que el central del Racing Es el capitán Tuvo que ser expulsado A ver Igual es mucho Perdón Pero es que Metió unas patades Ahí a Yuka Y a Manu García Y a toda su puta madre Que pasó por ahí De la Virgen Yuka eso Muy malo ayer Aitor Lo vi bien Traver Lo vi Muy bien Y después Nezfali Que parece que no sabe Hacer ni un puto control Ese hombre está pa extremo Pa correr Centrarla Y ya está Porque Corre muchísimo Pero no sabe Hacer un puto control Y si no sabes Hacer un control Después no vas a dar el pase Y si no sabes a dar un pase Es una contra Y es un gol del Racing Del Cádiz Del Girona De quien sea Y no puede ser No puede ser No puede ser Pablo Pérez Muy bien Lo que salió muy bien Y quién fue el otro Quién fue el otro que salió No me acuerdo Nacho Méndez Salió Pero por A ver No me acuerdo ahora Pablo Pérez Nezfali Y no me acuerdo Lo que salió Pues hizo tres cambios Y Álvaro Bazzi Álvaro Vázquez Por Yuka Yuka que ya estaba desesperado Ahí era mejor quitarlo Y Era mejor quitarlo Y venga Para el siguiente finde Chaval Y a ver si metes alguna Para el siguiente finde Tío Que llevas un puto gol Que si juegas en Sporting Tío Tienes que meter goles Es que el Sporting Tiene muy poco gol Tiene muy poco gol Si ayer tuvo que meter gol El centrocampista No te digo que no meta goles El centrocampista El portero El defensa Y el delantero Dos metros fuera del campo Pero Es que alguna Tienes que meter Tío Es que a ver Ya es un gol Muy bien Mucho así Y mucho esa Muy bien Puta madre Pero le falta algo A Yuka Le falta algo Y así que eso chicos Nada Por aquí El pospartido Tendréis la previa Del Málaga Sporting Mañana no Pasado posiblemente Y paso paso mañana Si no lo tenéis Es para matarme Así que nada chicos Sin más dilación Me despido Aquí En el minuto 8 25 Y nos vemos En siguientes vlogs Previas Este fin de semana Que hay un directo Ahí Me pongo a pensar Y pues que hay un directo De Fortnite Y claro Que se cae Y que le deis muchos Likes Mucho amor Suscribíos Como siempre Dejadme un like Y comentad Comentarme Que os pareció el partido Afición del Racing top Afición del Racing de 10 No hay nada más que decir Salvo los 8 yonkis Que fueron ahí A puta jijón Puta Sporting Mira Comerme el rabo Porque Para eso No vayáis a ver Un partido de fútbol Porque si a vosotros Lo que os gusta es insultar Quedaos En vuestra casa O en un bar Montar un bar Montar un bar Aquí Insultas a los rivales No al Sporting No al Sporting A los rivales Y quedáis ahí un grupo Y yo que sea Y hacéis algo Porque es que Puta Sporting Puta jijón Puta Oviedo Que cojones pinta eso En un partidazo Tío No entiendo Pero bueno Eso Los demás De 10 De 100 De 1000 Afición del Racing Ya sabemos todos Que es muy top La del Sporting Es más top Pero bueno Ya sabemos todos Que el Sporting Siempre es mejor Que todos Pero el Racing Es el segundo mejor Que todos Y todos lo sabemos Equipo Dos grandes históricos Nos vemos en primera Bueno Nos vemos en el Sardinero Pero después nos volveremos A ver en primera Cuando el Sporting suba Y después también El Sardin Así que Nada Chao cracks El Sardinero